Chupet Medina Chupet Medina Chupet Medina Yo Su Goais A Trair Echados Elole El Echados Wanchapa, kiassogola, kiassogola, ndregelesi Wanchapa, kiassogola, kiassogola, ndechelete Wanchapa, kiassogola, kiassogola Ofeja levasa libili haga Harbalia enago emwe Sato nyamwana wabatu, okika mwenyaka mutuele Sato nyamwana wabatu, usisa mwenyaka mutuele Sato nyamwana wabatu, okika mwenyaka mutuele Sato nyamwana wabatu, usisa mwenyaka mutuele Wano wabatu vana wala Wano wabatu vana wala Wano wabatu vana wala Wano wabatu vana wala Okika mwenyaka mutuele Mwenyaka mutuele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!